Peña, vamos a hacer el tier list de la planificación de la temporada 22-23 del Sporting Básicamente diremos de los jugadores que hay, quienes creo que pueden seguir, a quienes vendería, a quienes compraría Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, o sea lo que te digo, ¿no? Para eso, pues tengo lo aquí ya Vamos a empezar a hacer la tier list ¿Qué creo yo que pasará? ¿Qué creo yo que pasará? Cosa va a estar jodida porque vais a ver que muchos voy a ponerlos en traspaso Porque es que el Sporting necesita pasta Están hablando que necesiten unos 7 millones de euros en ventes Vale, empezamos Pelayo, que lo tenemos aquí abajo Yo creo que va a estar fuera del equipo Abin, que ya sabemos que está fuera Sabemos que ya está fuera y sabemos que no lo renovaron Tenemos también a Marvaliente, que lo mismo, nos sigue Bueno, veamos la tieles de los jugadores que le hablan a Elo por Whatsapp y los que lo tienen bloqueado Bertín, que ya se sabe que también que no sigue Calavera, que tampoco sigue Acaba cesión El Largu, que tampoco sigue También acaba cesión El Puma, que tampoco sigue Porque también acaba cesión Kravets, tampoco sigue También acaba cesión Mariño, yo creo Que va a haber traspaso ahí Yo creo que Mariño, tíos Muy a mi pesar Y hablamos ya de uno de los capitanes Yo creo que lo van a intentar traspasar ¿Por qué? Porque vuelve cubano Y porque además Está Pichu Cuellar Pichu Cuellar acabó jugando titular este año Por lo tanto, creo que el año que viene probablemente siga siendo titular Y yo creo que Mariño Van a intentar sacar algo Algo de pasta por él No sé si para un primera Para un segunda O qué No sé si sacará mucho Pero a lo mejor para sacar 500.000 pavos O 500.000 más algún plus O alguna historia de estes Yo creo que Mariño Yo creo que van a intentar sacarlo Yo creo, eh Yo creo Yo no me gustaría que lo sacaran Yo seguiría con Pichu Y con Mariño Yo Pero al final Sabes cómo va esto, ¿no? Que No hay un porteru Que puedas permitirte el lujo de tenerlo de reserva Y también lo que dicen por aquí Si no hay un traspaso Pues a lo mejor Lo que pasa es que te ahorres una ficha alta Bueno, de las fichas más altas que te ahorres ya Y era de Babin, por ejemplo, eh La ficha de Babin era de las más De las más toches Y Y bueno, pues Babin Obviamente ya nos sigue Vale Yo creo que Morilla Va a ser Un jugador De nuevo Que busquese Una cesión O algo así ¿Por qué? Pues porque este año tuvo Cedius Si no me equivoco Si no me equivoco Hablo de memoria En el Algeciras Y volvió a lesionarse Tuvo que volver a operarse Tuvo que volver a rehabilitarse Tuvo que ¿Sabéis, no? El Almería estaba interesado en Mariño Porque el segundo portero nuestro Se vuelve a Portugal Pues mira La peña de Almería Que anda por aquí No vería Nada complicado Que eso sucediera Porque el GQ Realmente Para fichar a Mariño Lleva una cantidad Minúscula Acaben de subir Mariño y un portero Que en primera Puede competir el puesto de titular Y que A lo mejor Para un rol de portero Reserva en primera Pues sí que interesa Pichu Yo creo que se va a quedar Pongo lo en importante Porque pienso que será el portero titular ¿Vale? El año que viene Yo creo que Pichu Si se queda va a ser el titular No creo que venga nadie Que quite el puesto Hombre De mano Te hablo, ¿eh? Hablote de mano Luego ya, claro Si a lo mejor El otro portero O lo que sea Pues lo haz muy bien Pues a lo mejor Sí que No llegue de titular Pero acabo siendo titular este año Yo sé que está en muy buen estado de forma Yo un tío De los que gusten a Belardo Con personalidad Lo que él pide Gente profesional Gente que haga piña Gente que sienta el escudo Y Pichu Cumplete todas esas condiciones Y bueno Pues pienso que Que se va a quedar Pichu no es feliz Que no da evolucionado a Pikachu Yo creo que Pichu Va a ser el portero titular De las 22-23 Creo ¿Vale? No lo vería Ningún tipo de problema Porque para mí Yo un portero Que vamos Va sobrado 138 años Si no me equivoco Pero aún así Demostró un nivel De puta madre Y aparte hay un tío Que sabe cómo funciona el Sporting Y que sabe cómo funciona la categoría Cuba Yo pienso que será reserva Este año Tuvo Cediu en Chipre Creo que era Chipre Grande Antonio Grande Gracias por esa suscripción Esa clase obrera Grande Gallo Muchas gracias Muchas gracias Thank you very much 11 sobre 10 Thank you Thank you Thank you very much Lo que hablamos Cuba tuvo Cediu fuera No fue titular indiscutible fuera Jugó Borraches Algunes más Otras menos No fue un año Muy Muy digamos De foguease Por lo tanto Yo no sé si No sé si aceptaría El rol de reserva Hace años O hace un No sé si hace un año o dos Dijeron que el Atlético Que estaba interesado en él Que llegó a ofrecer Un millón de euros Por Cuba No sé si sería verdad O si sería mentira O qué Yo creo que si bien Va a ser el rol de reserva Creo Entonces Bueno Que se va a quedar de reserva Y si no Pues ya sería O fichar unos super veterano También tipo Pichu O tirar ya de Joel Jiménez Que lleve el porteru El tercer porteru De este año Y que lleve Tobias del B Y toda esta historia Y que al final Pues vuelves a lo mismo Un porteru que va a estar ahí Pero que no va Que no va a ser En principio Titular en liga No sé Yo creo que Cuba Va a ser reserva Gente Yo creo que Cuba Va a ser Reserva Y Y a disputa Y el puesto a Pichu Obviamente Mira Pichu este año Venía con rol reserva Y acabó jugando de titular Pablo Pérez Lo acabo de ver por aquí Pablo Pérez Va a ponerlo en reservas Dirás tú Ya empezamos Pablo Pérez Acababa con Tratu Que cojones me estás contando El Opi Que hace Pablo Pérez De reserva Pablo Pérez Tiene oferta de renovación Gente Pablo Pérez Tiene oferta de renovación Del Sporting Pero Se lo está pensando Se lo está pensando Pablo Pérez Se lo está pensando Hombre Yo Creo que Pablo Pérez Acabó un ciclo ya aquí Creo Porque este año Tuvo bastantes minutos Aparte de la lesión Y todo lo que queráis Tuvo bastantes minutos Y yo ya no lo vi Con el Con el Punch O con el O con la intensidad De Que tú siempre decís Va Pablo Pérez De revulsivo Mete elu Y sabes que hay un tío Que en 10 minutos Muere ahí Este año Lo que lo vi Fue Más torpe Más lento Menos peleón Más de ir al suelo Más de quejase Pero claro Este año fue una puta basura Todo Entonces Pablo Pérez No hubiese hecho La oferta de renovación No hubiese hecho Pero bueno Se lo está pensando Y a lo mejor No sigue Pero si sigue Que yo creo que va a seguir Porque al final Está aquí en Gijón Está en su casa Aunque bajen la pasta Aunque sepa Cómo va la movida Pablo Pérez Ya hizo dinero De cojones No creo que ahora mismo Sea un tío que diga Hostia Voy a pegar un braguetazo Al Al Burgos O al Yo que sé O al Andorra No lo sé No lo sé A lo mejor sí Pero Pero no lo sé Porque yo ya lo veía más En un perfil Primera RFF Yo ya lo veía más En un perfil Primera RFF Pero bueno Oye Si se queda Pues creo que será Con el rol de suplente Obviamente Vale Bogdan Bogdan Creo que lo van a volar Bueno Voy a ponerlo aquí Vale Desvinculación Directamente Creo que lo quieren Rescindir a Bogdan Hombre Yo Siendo sincero Vale Que Gijay va a ser El titular Y todo lo que tú quieras Pero Bogdan De reserva Es que tampoco Lubeo Un crimen Al fútbol Vamos a recordar Que por aquí Pasaron Ilustres laterales Como Lillo Como Molinero ¿Sabes? Como Una y Medina ¿Eh? No sé Yo creo que Bogdan Tampoco oye Que sea cafú Pero oye Un tío Que ves Que no se te lesiona Ves Que dentro de lo que cabe Pelea Que sí Que tiene sus fallos Pero es que este año En defensa Este año En defensa Quien cojones No tuvo fallos Decime Quien no tuvo fallos Este año En el Sporting En defensa Porque la defensa En el Sporting En este año Es una puta verbena Entonces No sé Yo lo de Bogdan Tíos Creo que lo van A desvincular Repito Creo que lo van A desvincular Pero No sé Yo Yo de reserva No lo vería Como lateral reserva No lo vería Tal Porque es que además Lo que te viene abajo Y el trabanco Que tampoco Oye que Seguite viendo Una explosión Muy tocha Como lateral Y Y si vas a ponerte A fichar ya Pues Yo otro más Que tienes que fichar No lo sé Yo creo que Yo lo que ponéis por aquí Y es limitado Pero Pero cumplidor Volvemos un poco al tema Nacho Méndez Lo mismo Yo creo que Nacho Méndez Van a volarlo No creo que lo traspasen Porque no creo que nadie Te pague dinero por él Entonces Póngolo en desvinculación Nacho Méndez Fue un tío que El año pasado Si no me equivoco Se renovó Para cuatro años Hasta 2025 Creo Y este año Todas las oportunidades Que tuvo No hizo más que jodela O sea Nacho Méndez Para mí Para mí Y una gran decepción Porque era un tío Que tú veías lo coño Y joder Tenía visión de juego No quemaba el balón Tenía llegada Vale No era muy rápido No tenía mucho cuerpo Pero joder Tenías un medio centro Que parecía que podía ser Un buen organizador Pues Cada Cada vez Va para abajo ¿Sabes? Yo no sé si La fiesta O que está fartucándose A joder Sin parar Y entonces está reventado Por el campo No sé qué será Pero yo creo que Yo creo que lo van a volar No creo que ni que lo traspasen Por eso lo pongo en desvinculación Porque no creo que logren Sacar nada A lo mejor Una cesión con compra obligatoria O algo así Bueno Vamos a ponerlo Porque todavía es joven Vamos a hacer un mini cambio Vamos a ponerlo en Traspaso cesión Venga Una cesión con opción De compra obligatoria O un traspaso ¿Sabes? O un cámbialo por otro jugador Algo así Berrocal Voy a ponerlo En suplentes reservas Muy a mi pesar Y ojalá me equivoque Peña Pero los que sois del Sporting O los que visteis este año El Sporting Más oportunidades Y más partidos Que jugó Berrocal Cago en Dios No los jugó nadie Berrocal tuvo Todas las oportunidades Del mundo Y lo único que recuerdo De esta temporada A Berrocal Ya que cogió un balón Con la mano Dentro del campo En el córner Porque salió de los cojones No sé Ya están hablando De que van a tener Reunión con él Con el Sevilla El Sevilla Que por lo visto No cuenta con él Sabéis cómo va esto Sabéis cómo va esto ¿Eh? Sabéis cómo va esto Eh... Berrocal Yo pienso que Va a estar aquí El año que viene Y esperemos que sea de reserva Esperemos tener Una pareja de centrales Contundentes Una pareja de centrales Buenos Hostia Porque es que si no Pero ya os digo Yo Yo lo pondría En desvinculación No renovar la La cesión Ni hostias Pero por lo que pusieron El Sporting En su página web Dejen caer O dejen entrever Que Van a hablar con el Sevilla Que van a negociar Con el Sevilla Y que van a Tantear al Sevilla ¿Sabes? O sea que Bueno Pongo el Lunes Suplentes Por eso Si no En desvinculación Vamos a ir Con el Canelas Yo el Canelas Chicos Creo que va a salir Tíos Creo que Aitor García Va a salir Yo creo que Aitor García Este año Van a sacarlo Del equipo ¿Qué? Pues porque Es que Y es lo mismo Volvemos otra vez A la historia Está cerca de acabar Contrato Bueno cerca de acabar Contrato Fincholuto Recillan su día Por cuatro años y medio Igual y queden dos Este y otro O sea Igual y queda O este y otro O el que viene Nada más No sé cuándo Acaba contrato Aitor Pero yo creo que Aitor Chavales Yo creo que Aitor Eh En alguno Pues colocalo Lo que decís por aquí En algún equipín Podéis colocalo También un jugador Que tal Ya se vio O sea Toma toles putas Decisiones mal Yo es que estoy cansado De decirlo Toles decisiones mal Macho Cuando tiene que pasar La tira Cuando tiene que tirar Pasa Cuando tiene que regatear Tira Cuando no tiene que regatear Regatea Cuando tiene que tirar Con la derecha Colócala para la izquierda Cuando tiene que tirar fuerte Tira a colocar Cuando tiene que tirar A colocar Tira fuerte Yo creo que Para mí Aitor Va a estar fuera Del equipo Yo creo que lo van a intentar Colocar por ahí Creo 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 No te lo sé decir Pero yo creo que va a salir Creo Venga Vamos a coger a Guille Rosas Y voy a tocar A ponértelo aquí Intocable Guille Rosas Para mí Lleva una de las piezas clave Del Sporting No solo del año que viene Sino de los últimos O sea De los próximos 10 años Lateral derecho De la Virgen Este año tuvo mal La suerte con las lesiones Pero vamos Es más Yo pondría De capitán El año que viene Uno de los 4 o 5 capitanes Que tiene el equipo Yo daría el brazalete a Guille Y es de los que más lucha De los más implicados No se achanta Va a muerte con todo O sea Y ADN Sporting O sea Necesitamos 11 rosas En el equipo O sea 11 Guille Rosas Y es lo que se necesita En este equipo Pun de honor Dar el 200% en campo Acabar muerto en vida ¿Sabes? Para mí Vamos Guille Rosas Es intocable Y yo creo que para el Sporting También De hecho Ahora con la selección Su 21 Eli Grajera Y yo creo que vamos De verdad que Guille Rosas Tiene que ser uno de los Que se haga un esfuerzo Porque no salga Un jugador en el que Se tienen que fijar Los que vienen de abajo Y decir Mira tío Este guaje Tiene 20 años Y está siendo ya Lateral derecho titular En el Sporting Los que vengan de juveniles Con 15 Dicen Oye En 3 o 4 años Puedo estar ahí Y fijas en lo que hace este pago Tío Y es lo que hay Pedro Lo pongo aquí también Pedro Díaz Este año Si que tuvo Luces y sombres Pero para mi Pedro Díaz Y es lo mismo tío Y un jugador Que hay que hacer Todo el esfuerzo posible Porque Porque se quede Un tío que Te maneja el equipo Que tiene golpeo Que tiene balón parado No sé tío Si que es verdad Que este año Pues como todos Tuvo rachis buenos Rachis males Mejores partidos Unos que otros Y tal Pero yo creo que Pedro Díaz Y un jugador De los que hay que hacer Un esfuerzo por él Y lo mismo Intentar que siga También ya de los que Tienen mercado Ojo Estos dos Los que pongan Intocable Tenéis que tener en cuenta Que casi seguro Serán de los que más mercado Tengan A su vez Pero pienso que El Sporting Son los que debería O que tienen idea De intentar aguantar De intentar aguantar Y de intentar hacer con ellos Pues un proyecto Por decirlo de alguna forma ¿Sabes? Seguimos con los intocables José Grajera Lo mismo tíos Joven Una proyección de la hostia Este año empezó increíble Pegó un bajón en Barrena Perdió el sitio Perdió el puesto por Rivera Al final volvió a jugar Volvió a ser determinante Volvemos a lo mismo Son jugadores Muy jóvenes Tobía Esos tres que puse en Intocable Y que tienen Un futuro de la virgen O sea Un futuro de la hostia Entonces También tiene mercado Grajera Todos sabemos que Hay equipos ya interesados en él De primera Que están picando la puerta Que están preguntando Que hay cosines Y Y bueno A ver el Sporting Que hace Yo pienso que Para el Sporting Y Intocable Ahora bien Si llegan y te suelten Pues Siete kilos por Grajera Estos van a vender O cinco kilos por Grajera Van a vender O seis kilos por Pedro Van a vender O cinco kilos por Guille Van a vender ¿Entiendes? Entonces bueno Hay que ver Hay que ver Cómo va la historia Hay que ver Cómo va la movida Rivera Yo lo voy a poner En importante Primer año Desde que volvió Un año complicado Un año Donde costó muchísimo Coger la forma Donde Gallego No confiaba en él Cuando empezó a jugar Demostró que era El mejor En el supuesto Fue No sé Diez partidos Doce partidos Dentro de la basura Del Sporting Fue de lo poco Que podíamos salvar Y creo que Para el año que viene Va a ser importante Yo creo que Rivera Y un jugador Llamado A Centrar la bola ¿Vale? Porque sí que es verdad Que Y un jugador Que este año Se fue la pinza Varias veces Pero hay un tío Que Con la envergadura Que tiene Con la técnica Que tiene La calidad La salida de balón La sangre fría El control Tienlo todo Va a ser Un puto amo En el medio del campo Y Pitú Si está pensando En jugar Con una especie De tribote Los que están llamados A funcionar ahí Son Pedro Rivera Y Grajera Yo creo que Que Rivera Va a quedarse Y que va a ser Pieza importante Creo Creo Porque joder El año pasado Ya hizo un esfuerzo Un venir Fue un año complicado Para todos Pero hostia La segunda temporada Aquí después de la vuelta Y creo que Puede ser un jugador Que nos ayude mucho En el medio del campo Pienso Yo creo que Borja López No sé si Pone Lu Va a poner Lu En suplentes A Borja López 100 ofertas De renovación Borja López Creo que están Negociando La renovación Ahora mismo Cuando estoy haciendo Este directo Tan Cuba Ahora mismo Estoy con la moza En Cuba Estuve viendo Lu Por Instagram Antes Tan Cuba De vacaciones Creo que Van a renovar Lu Porque si no Quede este Sin ningún tipo De central Sabes Hablando de que Berrocal vuelva Borja Yo sigo diciendo Que Borja Con confianza Y con continuidad Y un central Más que válido Para segunda división Pienso que De los cuatro Que teníamos este año El mejor De Babin Valiente Berrocal Y Borja Borja Para mí era el mejor Lo que pasa Que como siempre Era el primero Que quitaban Era el primero Que no dejaban jugar Gallego Tener ultravesado No salía de los cojones Cuando jugaba Jugaba bien Dentro de lo mal Que jugaba Todo el equipo Esto y como todo Entonces Yo creo que Con Borja Se fue muy injusto Para mí Creo que merecía Más minutos Y creo que Que no se hirieron Y que se penalizó O sea que Mientras que a un jugador Y daves 10 oportunidades A Borja daves y una ¿Sabes? Entonces Yo pienso que Borja Tío y un jugador Que para segunda división Y para el Sporting Lle más que válido Joder Creo Creo Pero Lle lo que hay Vale Estás diciéndome Que en esta lista Falten Pablo y Gaspi Y es verdad Pero bueno Pablo y Gaspi Yo creo que Pablo Va a ser cesión Dígolo aquí Creo que Pablo García Va a salir cediu Pablo García Tras para su cesión Yo creo que va a salir cediu Pablo García A foguear por ahí Porque este año Jugó muy poco Jugó casi todo Kravets Pablo García Creo que será cesión Y Gaspi Creo que será Pues suplente reserva O sea Gaspi yo creo que se queda Yo creo que Gaspi Va a tener Hombre No para titular a lo mejor Pero sí Sí va a tener Una importancia En el equipo Vale No tan aquí las fotos Pero ya os lo digo De palabra Y así por encima Vale Campuzano Yo creo que Campuzano Van a buscar Una salida De hecho ya dijeron Que Pitu no cuenta con él ¿Cuál es el problema De Campuzano? Que Campuzano Todavía tiene Tres años más de contrato Porque el año pasado Lo fichó Tu tío Por cuatro y medio Medio Fue el pasado Uno Estique acaba de acabar Y hay que Otros tres años más De contrato A Campuzano Campuzano Para Abelardo No cuenta Abelardo Creo Creo que lo tuvo En el español Creo ¿no? Creo Y Y ya lo dijeron Ya lo está diciendo La prensa Que Que ya se transmitió Que no se cuenta con él Entonces bueno Era lo que Mira lo que dice por ahí Sonso Fanarqui Si Gallego Encuentra equipo Supongo que vendrá Con toda la ansia Y con todo el hype A por Campuzano Otra vez Entiendo que Pues será Será su primera Exigencia Del próximo equipo Gallego llegará Y dirá Oye yo quiero tener A Campuzano En el mi equipo Si no no ficho Entonces bueno Tenemos que intentar Que Gallego encuentre equipo Para poder Pues para que lo lleve Porque entiendo Que se lo llevará Porque él es su nieto Y él es su afiao Entiendo que lo llevará Manu Johnny Yuca Y Villalba Bueno Vamos a empezar por Johnny Intocable Johnny Intocable Abelardo Quiera a Johnny Ya lo dijo Johnny Quiere volver Yo creo que Johnny Va a pelearse Con la Lazio Porque Johnny Tiene dos años Más de contrato Con la Lazio Sabes Johnny Tiene dos años Más de contrato Con la Lazio Cobrando pastizal Que flipes Johnny Creo Que va a forzar Que va a intentar Pues obviamente Perder dinero Porque es la realidad Johnny Para hacerse Ficha en el Sporting Tiene que perder dinero De cojones Porque no van a poder pagar Aquí Lo que están pagando En la Lazio Entonces bueno Y un poco Y un poco Complicado Por esa parte La Lazio Entiendo que a lo mejor Interese Y desvincular a Johnny Pero a lo mejor Como ven que Johnny Está muy interesado En desvincularse Dicen Ah pues Tienen que pagar Medio millón Y ya te joden Sabes O tienen que pagar Un millón Como lo lleven Los representantes De como lo lleve Johnny De como lo lleve el Sporting Y de como lo apriete O no lo apriete Abelardo Creo Que Johnny Va a ser intocable La temporada que viene Yo creo que Johnny Va a llegar a un arreglo Y creo que Johnny Va a estar en el Sporting La temporada que viene Creo 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 ¿Por qué? Pues porque interesa El Sporting Interesa ya Johnny Y es la realidad Manu Está afuera Manu No va a jugar En el Sporting Vamos Creo que no va a jugar En el Sporting Al 99% Ojalá me equivoque Pero Manu No va a jugar En el Sporting Tiene mercado en primera Tiene mercado fuera de España Y un tío que cobra pasta Y un tío que aquí costó dinero Y van a intentar recuperar ese dinero No creo que haya la chance De volver a hacer otra cesión Con autorrenovación Bla 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 Creo que va a haber un traspaso Intentarán recuperar Lo que se invirtió en él Cerca de 4 millones y medio No sé si se llegará O a lo mejor Caliéntase un Almería Igual se calienta un Almería En fichar a Manu García Que pega además Almería Manu García Yo creo que Manu García Va a salir traspasado Creo Ahora bien Que llega Pitu Que lo convence Que hay una venta De la hostia Y en vez de vender a Manu Pues cogen Y ventilen A la venta grajera O a Pedro Por decirte algo A lo mejor pues amarrarlo Pero Yo creo que Manu García No va a seguir en el Sporting Yo creo Yo creo Yo creo Ojalá me equivoque Porque a mí me encantaría Ponerlo aquí arriba Yo sería feliz Teniendo a Manu ahí Porque técnicamente Para mí es maravilloso Pero yo creo que va a estar aquí ¿Pillo casa o piso En Almería Manu? Cuéntanos No sé nada No sé nada Yo estoy especulando Yuca Villalba Yo creo que Yuca Sale esta temporada Último año de contrato Van a hacer una oferta De renovación Por dos más No van a poder llegar A lo que ofrecía el año pasado Y a algún primera De un millón y medio de euros Que el año pasado Estaba vendido Vuelvo a insistiros Que en verano del año pasado Después de meter 20 y pico goles Estaba vendido Pero Un equipo No había Garantías de pago Creo que Yuca Tiene mercado Este año volvió a hacer Unos números bastante buenos Creo que metió En Liga 16 goles O por ahí Más los de Copa Más asistencias y tal Hizo una temporada decente Entra en último año de contrato Si quieres sacar algo por él Pues y este año Que podrás a lo mejor Forzar y sacar unos 4 kilos 5 kilos Vendiéndolo muy bien Y con esa pasta Pues para la deuda Y para intentar fichar Bla 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 Ahora bien Volvemos un poco A la variable Que vendes a Vanu Por una pasta Y que vendes a Grajera Por otra pasta Pues a lo mejor Pues hace a Yuka Una oferta de la hostia Y quedatelo Yo creo que Yuka No va a seguir Y nos queda Villalba Con toda la movida Con toda la historia Acabamos de ficharlo Hizo una temporada Siendo el mejor jugador Del equipo Cuando el equipo estaba bien Cuando el equipo estaba mal Pues como todos Como la gocha Yo creo que Villalba Se queda A día de hoy Creo que Villalba A día de hoy Se queda Creo Y quiero También me gustaría Yo hombre Sería muy feliz Teniendo a Manu Y a Villalba A los dos Pero yo creo Que Villalba ¿Qué te contó Villalba? En esta juegas Al despiste Creo Es lo contrario A lo que estás diciendo Yo creo Que Villalba Va a ser importante La temporada que viene A día 2 de junio Ojalá Ojalá Me gustaría mucho Porque yo creo que Y un jugador Con una técnica Y una calidad Brutal Pero claro Hay que ver Qué pasa Con 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 Y ahora Hablo Y ahora Hablo El Sporting Compró los derechos Federativos de Villalba Por 400.000 Pavos O por ahí Al Bemingan Pero claro Villalba tiene un caché Y si Villalba Está cobrando Por decirte algo Medio millón de euros ¿Eh? Si Villalba Está cobrando Medio millón de euros Pues No pues pretender Que se quede aquí Por 100.000 euros Vamos a tenerlo claro ¿No? ¿Eh? Entonces bueno Ahí ya depende un poco De 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 cómo llegue Toda la operación Y toda la historia Pero yo creo que Villalba Puede ser importante La temporada que viene Ver y veremos Compañeros Del Sporting Y no hay más jugadores En el primer equipo Eso es lo que yo creo De los fichajes O sea Del primer equipo De cómo ver la movida Y de cómo va la historia Ahora bien Habrá que ver Cómo lo gestiona Xavi Rich ¿Sabes? Habrá que ver Cómo lo gestiona Xavi Rich Con sus movides Aduh Aduh Aduh